La Ceiba amaneció este día sitiada, luego de las tomas de los puentes de Danto y Saopín, por miembro de la alianza opositora, por los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Que entregue, que no sea tan sinvergüenza, que no deje comprar por Juan Orlando, porque ya nosotros ya no aguantamos la injusticia. Otra cosa, miren los pobres basureros, cómo están, que ni comer a sus hijos, ¿por qué? Porque le han robado todo su sueldo y eso no se hace, si es nosotros de pobre, nuestros hijos, ¿cómo? Si no tenemos ni coma de comida. Bueno, que se haga justicia, pues, porque la verdad que, mire, Salvador ganó, Olancho, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Colón, ¿a dónde ganó Juan Orlando? Métanse eso en la cabeza, ¿a dónde ganó Juan Orlando? Mientras tanto, los dirigentes patronales aseguran que son afines a las decisiones del pueblo. Estamos llamándolos para que nos manifestemos pacíficamente, pero también que la gente no nos venga a provocar, porque estamos indignados, nos hemos desvelado, hemos estado al pendiente, hemos velado las actas, las urnas, y no es posible que nos quieran venir a robar el triunfo de un pueblo. Lo mismo ocurrió en la comunidad garífuna de Sambocric, en donde los habitantes también, dicen, se sienten abandonados por el gobierno. Tenemos muchas necesidades que nunca, nunca se han podido cumplir. ¿Cómo que? Mire, aquí tenemos en primer lugar, tenemos, como dijo el compañero, la basura. Tenemos las calles, las calles hoyosas que nunca se han preocupado por nada. La ciudad de La Ceiba ha quedado totalmente aislada, producto de las tomas, tanto de Sao Pín, así como también del río Danto. La protesta, dicen, los miembros de la alianza opositora van a continuar. Junio Humberto López, Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.